Isabelita, Isabelita No se empeñen conquistarla Pues el príncipe soñado Aún no ha llegado para Isabel Isabelita, chiquita bonita Figura exquisita de gracia sin par Isabelita, la gente se agita La calle palpita al verla pasar Y nadie sabe su gran dolor Isabelita busca un amor Isabelita, Isabelita Huascarán, la auténtica radio Isabelita, chiquita bonita Figura exquisita de gracia sin par Isabelita, la gente se agita La calle palpita al verla pasar Y nadie sabe su gran dolor Isabelita busca un amor Amor, busca un amor Amor, busca un amor Amor, busca un amor Amor, busca un amor